Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias, hemos venido entrevistando y dándoles a conocer a ustedes las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la república y en esta ocasión nos acompaña el candidato del partido Acción Ciudadana, don Huelmer Ramos. Don Huelmer, gracias por acompañarnos acá y compartir un poco de todo este proyecto que usted está trabajando con un equipo de trabajo. Gracias por su compañía. Muchas gracias por invitarme a este canal. Es un gusto dirigirme a toda la población de la parte central y sur del país por medio de ustedes. Siempre estas regiones han sido para mí regiones de principal interés por lo prósperas que son y por la cantidad de personas con las que he trabajado por el desarrollo. Bueno, don Huelmer, arrancamos de una vez en materia. Es usted el candidato que en este momento tiene el partido político en el poder. ¿En qué le beneficia y en qué no le beneficia usted como candidato? Vamos a ver. Yo lo planteo de otra manera. Aquí lo que nosotros estamos discutiendo no es quién va a ser el presidente de Costa Rica. No estamos eligiendo un caudillo. Estamos eligiendo el modelo de país que queremos. Y desde esa perspectiva es que nosotros estamos enfocando que Costa Rica tiene que ser un país de oportunidades, que tiene que ser un país en que todos tengamos las mismas oportunidades para desempeñarnos en la vida. Y yo sí que tengo una preocupación muy grande por la oferta política que veo en los otros candidatos. Aquí hay algunos que están pidiendo que se cierre el CNP, que pasemos Alianza Pacífico para que Costa Rica compre todos los productos agrícolas en el exterior. Otros que dicen que para combatir la inseguridad armemos a las familias costarricenses porque ven en el negocio de las armas un negocio económico de beneficio para algunos pocos. Otros que están diciendo acá que tenemos que recortar y lo están haciendo brutalmente recortando los programas sociales para apoyar a la gente que le está yendo más mal. A la gente que no tiene comida sobre la mesa hoy. Ahí están mayorías en la Asamblea Legislativa recortando la red de cuido, recortando la plata para hogares de adultos mayores. Están recortando el dinero para el CEN-SINAI, están recortando la plata para las asociaciones de desarrollo. Ese modelo de país no es el que nosotros queremos y no es la vía costarricense y eso es lo que estamos proponiendo. Por eso es que yo estoy en este esfuerzo y estoy con mucho orgullo y creo que es la única opción que hay dentro de esas 24 o 25 candidaturas que estamos proponiendo que este país sea un país de oportunidades. Bueno, le reitero otra vez la consulta, Wilmer, porque estamos hablando, usted habla de las propuestas, de las diferencias con los diferentes candidatos, pero le vuelvo a consultar. Tener en este momento su partido gobernando, ¿qué le beneficia a usted como candidato y en qué no le beneficia como candidato presidencial? Mire, siempre hay cosas que quedan por hacer porque no todo se puede hacer al mismo tiempo. Y yo creo que estos dos gobiernos han tenido aciertos, pero también han tenido cosas en contra. Yo digo uno, hoy en día beneficia desde la perspectiva de estos gobiernos que el país puede ver que hoy en día la transparencia con que se asignan las ayudas sociales es grande. Y aquí no son los diputados los que dicen a quién se le da un bono de vivienda o se le da un bono escolar, sino que ya eso está establecido por los canales que tienen que ser. Hoy en día los costarricenses saben que la inflación que antes era del 20% o del 15% se ha estabilizado. Que las mini devaluaciones que todos los días encarecían el costo de la vida en Costa Rica desaparecieron y que hoy en día tenemos un tipo de cambio regido por lo que tiene que regir por fundamentales. Hoy en día nosotros tenemos un país que en cuanto a lo que son vías públicas, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, es muy diferente a lo que era antes. Aún hay falencias y es necesario seguir avanzando en ese sentido. Pero también tengo que decir que después de ocho años los gobiernos sufren un desgaste. Este gobierno en lo macroeconómico se hizo ayudar de mucha gente que es de la unidad y que es de liberación. ¿Eso afectó, considera usted? Eso mucho afectó, claro, porque que se pusiera un equipo de economistas que no reflejan la idiosincrasia y la ideología del PAC sí ha afectado desde luego y esto es una de las cuantas cosas que yo digo tenemos que rectificarlas. ¿Decisiones que toma el presidente Carlos Alvarado lo afectan a usted como candidato del Partido Acción Sudana? Desde luego porque la gente liga una cosa con otra, aunque la visión de país sea muy diferente entre uno y otro, pero muy diferente. Don Carlos Alvarado representa un gobierno que es un gobierno de unidad nacional. Yo tengo una visión de país que es una visión mucho más progresista de enfoques diferentes. Voy a poner solo un ejemplo. Costa Rica ha venido haciendo un esfuerzo enorme por atraer inversión extranjera directa a este país. Eso está bueno, pero nos hemos olvidado de ayudar al pequeñito que está adentro, que se levanta a las 4 de la mañana, que tiene que pulsearla todos los días, a ese no le estamos ayudando. Por eso nosotros estamos proponiendo un plan nacional para generar empresariedad desde adentro, desde las compras del Estado, que todo lo que consume el Estado se ha comprado a empresas nacionales. Un plan nacional de desentravamiento para permitirle a las pymes hacer gestiones mucho más rápidas en todo lo que se refiere a los desentravamientos. Estamos proponiendo un plan nacional de refinanciación de deudas para pymes y familias que perdieron el empleo. Los enfoques son diferentes, sin dejar de hacer por atraer inversión extranjera, pero tratar de fomentar la empresariedad nacional y hacerlo con crédito, hacerlo con generación de mercado. Pero igual, Don Werner, ha diferido usted también en algunos aspectos. Por ejemplo, analizando un poco las intervenciones suyas en Asamblea Legislativa, en sus páginas, en redes sociales, ha diferido con algunas decisiones que ha tomado este gobierno. Por ejemplo, el tema más reciente, que es el tema por la pandemia, el tema de la restricción, que usted ha dicho en varias oportunidades que está totalmente en contra y que se continúe con esto. ¿Ha diferido de algunas decisiones que ha tenido su gobierno? Sí, sí, desde luego que yo tengo diferencias. Por ejemplo, yo creo que hemos hecho bien el tema de la vacunación y entonces todos los que estemos vacunados debemos de tener mucho más libertad para circular y entonces la restricción hay que reducirla. Pero tuvo efecto. Yo lo pedí y lo manifesté y de inmediato yo creo que hubo respuesta. ¿Lo del código QR? Yo estoy de acuerdo en el código QR. Es una garantía que tenemos. Apoya más bien usted ese proceso de que se tenga que exigir. Yo estoy de acuerdo porque los que estamos vacunados y la sociedad como un todo debe protegerse y debe garantizar que las personas todas estemos vacunadas porque el que no está vacunado es un foco de infección mucho más activo y más peligroso que el resto. Y los países europeos lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y es más bien una garantía para el turismo y para el comercio para que la gente pueda moverse con seguridad. Bueno, y otro tema también usted que es economista y lo ha planteado también mucho en la Asamblea Legislativa como diputado es el tema de los impuestos que se ha hablado muchísimo, ¿verdad? Ahora que se habla de los impuestos del salario escolar, el impuesto del aguinaldo, que usted ha diferido con lo que ha venido más bien desde casa presidencial. Desde luego, porque Costa Rica es un país donde la riqueza se nos ha venido concentrando y el ingreso y no podemos seguirle poniendo impuestos a la sociedad. Aquí es claro que hay necesidad de aumentar los ingresos fiscales, pero es cerrando los portillos para que grandes capitales que están hoy en día evadiendo los impuestos, el pago de impuestos, tengan que pagarlos. Y eso lo hacemos gestionando mejor el cobro de impuestos y cerrando portillos como renta mundial. Pero no hay que poner impuestos a nadie, es cobrar bien y cerrar portillos para que algunos bribones, que son muy grandotes, no estén pagando impuestos en Costa Rica. Estoy en contra del impuesto al salario escolar, estoy en contra de bajar el nivel de salario en que se comienza a pagar impuestos, estoy en contra de jornadas de 12 horas, estoy en contra de vender con APE, en fin, estoy en contra de cualquier medida que venga más bien a disminuir la capacidad de pago de los costarricenses. Tengo una inquietud con respecto a este tema, si, bueno, se habla de mucho de eso, lo hemos escuchado usted en medios y como lo decía a través de diferentes redes sociales manifestando esta oposición. Por ser el mismo partido, ¿ha tenido usted la oportunidad de sentarse con el presidente de la República y dialogar o darle a conocer sus inquietudes con respecto a estos temas? ¿Lo ha hecho? ¿Qué le ha dicho a don Carlos? ¿Las acepta o no las acepta? Las escucha, ¿verdad? Las escucha. Yo creo que él también tiene un equipo que ya digo que no es únicamente de gente PAC, que también le asesora, él las escucha y las sopesa. Y yo respeto mucho las diferencias de opinión en esto, pero con un gobierno mío, como va a ser el próximo, las cosas van a ser diferentes. Ya no hay... ¿Considera usted entonces que el presidente está mal asesorado, don Huelvo? Valora las cosas de otra manera. Eso es lo que tengo que decirle. Y aquí son valoraciones las que hay que hacer. Y desde esa perspectiva, él sopesa y valora las cosas de manera diferente. Yo soy economista, he sido profesor de economía, he trabajado toda mi vida en economía, mi vida profesional. Creo que tengo una muy sólida formación en ese campo. Y desde esa perspectiva también sé que un país que tenga más fuerza en la base productiva, más fuerza en la base de consumo interno, es un país que tiene más posibilidades de crecer y crecer con fuerza y en paz. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Don Huelvo, también hay otras situaciones que usted también ha diferido porque sí, he leído bastante, es el tema, por ejemplo, que también le decía que podría afectarlo como candidato al partido en presidencia. Estamos hablando de la unidad de investigación, que es un tema que salió en el gobierno de la administración Alvarado. Y ahora, por ejemplo, que está en el tapete el tema de las pruebas Faro, que también es un tema que ha venido a cuestionar mucho la forma en que está gobernando Carlos Alvarado. Por eso le decía, esto, en alguna medida, como candidato, vienen a cuestionárselo y a criticarlo a usted por ser parte del mismo partido de gobierno. Sí, yo creo que ahí lo que hay es cierta desinformación. Una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo. Entonces, a mí los costarricenses me tienen que valorar por lo que he hecho en el poder legislativo y cuáles han sido mis posiciones claras, que nunca las he matizado para quedar bien con uno u otro. Yo he estado en contra de que las tasas de interés abusivas y el sobreendeudamiento de los costarricenses los lleven a todos los costarricenses a lo que se llama esclavitud financiera y por eso pelié para ponerle tope y bajar las tasas de interés abusivas. Yo he estado, y tienen que valorarme por lo que he hecho para bajar el costo en el uso de los datáfonos y las tarjetas de crédito abusivas contra los pequeños negocios. He estado, y he promovido por primera vez en Costa Rica una ley de quiebras para, en lugar de quebrar al que le está yendo mal financieramente, ayudarlo a salir adelante. Bueno, lo que pasa es que a veces las personas se fijan más en las cosas negativas que en lo positivo que puede estar realizando una persona. Usted sabe que a veces una acción, puede ser hacer 10 acciones buenas, pero en el momento en que se hace una acción mala, se cobra más bien y la gente recuerda eso. ¿Cómo explicarle a la gente de que Wilmer Ramos es un candidato diferente, con una perspectiva diferente a lo que el gobierno está haciendo en algunas cosas, como usted lo ha dicho, que está difiriendo? Claro, viendo la coherencia que he tenido a través de mi historia política y profesional, he sido ministro de Economía, donde llevé adelante temas como fomentar las compras del Estado para las pequeñas empresas, peleé por una ley para que la competencia sea sana en Costa Rica y que los más grandotes no se coman a los pequeños negocios y que hoy es ley de la República y empezó a operar a partir de este año. Me pueden valorar a mí por el pasado que he hecho en bajar las tasas de crédito en general, no solo las abusivas, sino las tasas de crédito en general. Hemos hecho grandes esfuerzos por fomentar el cooperativismo y he sido uno de los defensores del cooperativismo en este país en medio de partidos políticos como la Unidad y Liberación y Restauración y Nueva República, que han querido ponerle impuestos más altos al cooperativismo que a las sociedades anónimas. He defendido el cooperativismo también desde la perspectiva de que tiene que fomentarse en una ley que le dé las condiciones para que operen el mercado financiero en igualdad con el resto de la banca. He estado de frente defendiendo al agro en contra de lo que han querido hacerle algunos como Alianza Pacífico, o sea, la apertura total para la quiebra del agro. Yo he estado en contra de eso y más bien he estado viendo cómo fortalecemos junto con los otros actores del PAC para fortalecer el agro. Don Rojas Bermúdez, que hoy es candidato en primer lugar por la provincia de San José. Y que representa a Pérez Celedón también. Y que representa a Pérez Celedón y a la zona sur, porque Rojas es más allá de que Pérez Celedón ha sido un defensor del agro, de que el programa de abastecimiento institucional, que son las compras de las escuelas y de los colegios, sean dadas principalmente a las organizaciones de productores para que reciban precios más justos. Esas han sido mis luchas. Don Wilmer, ¿qué significa Pérez Celedón para un partido como Acción Ciudadana, ahora que se encuentra acá de visita? Mire, es la base de un partido como Acción Ciudadana, porque Pérez Celedón es Acción Ciudadana. Pérez Celedón tiene cantidad de cooperativas y asociaciones, de gente pequeñita que se ha unido para salir adelante en medio de un país bastante complicado en términos de la competencia. ¿Otón Solís, qué significa para usted? Otón Solís es el fundador de un partido, del partido de Acción Ciudadana. Es un líder y es una de las personas que ha dado luchas por transparentar este país. Le tengo un gran aprecio. ¿Lo tomaría en cuenta en un eventual gobierno de Wilmer Ramos? Mire, don Otón no puede quedar por fuera de un gobierno cualquiera que sea del partido de Acción Ciudadana. Don Otón es un referente y creo que debería de estar opinando en temas económicos. Don Wilmer, ya para ir cerrando, son muchas las planes que tiene usted como futuro gobierno. ¿Dónde las personas pueden acceder? ¿Dónde pueden informarse más? ¿Dónde pueden conocer más a don Wilmer Ramos? Mire, uno es ver lo que he hecho en internet, ¿verdad? Y lo que estoy proponiendo. Pero en la página del partido de Acción Ciudadana, que es www.pac.cr, ahí pueden ver también el programa de gobierno que tenemos, que es una propuesta muy amplia, que tiene algunos fundamentos, que tal vez en un minuto se los puedo contar. Y también en una página que es www.welmerramos.cr, y ahí puede ver nuestras propuestas. Don Wilmer, hay algo bueno que usted dice mucho el tema tecnológico, pero hay todavía mucha gente, sobre todo en zona rural, como la que nosotros tenemos en el sur del país, que no tiene tanto acceso a la tecnología. ¿Cómo hace esas personas para conocer a don Wilmer Ramos, para conocer qué es lo que tiene don Wilmer Ramos que ofrecer? Mire, hoy estamos visitando todo el país para contarle a los costarricenses cuál es nuestra propuesta de manera resumida. Hoy hemos iniciado también giras con los que son los candidatos a las diputaciones, que también están difundiendo esta información. Tenemos redes sociales del partido que están difundiendo nuestras propuestas, pero tal vez podría reseñar las propuestas rápidamente. Costa Rica requiere un gran plan nacional de refinanciación de deuda a bajas tasas de interés para sacar adelante a miles de familias que hoy están con deudas muy altas y que les están capitalizando los intereses y eso hace que la deuda crezca de manera acelerada. Pero también pymes que perdieron los ingresos necesitan un plan de que les refinanciemos las deudas a largos plazos y a bajas tasas. Y tenemos la forma de cómo hacerlo. Que las compras del Estado, todo lo que consumen cárceles, hospitales, comedores escolares y colegiales, todo esto se ha comprado a empresas nacionales para fomentar el empleo y fomentar aquí los encadenamientos productivos. La infraestructura, principalmente la educativa, hay que quitársela de las espaldas a las juntas de educación y esto tienen que llevarlo adelante otros entes del Estado. El diseño de esas obras no podemos dejárselo al DIE porque no puede salir adelante el DIE con esto. Esto lo puede hacer el ICE y lo pueden hacer las municipalidades. El tema de educación, no podemos nosotros seguir con el modelo educativo que tenemos actualmente, que de cada 100 niños que están ingresando a primaria, apenas 50 están saliendo con bachillerato. Esto es un caos, pero es el método lo que anda mal, porque el método está intimidando al estudiante y lo está haciendo que se salga del sistema educativo. Vamos a cambiar de método, pero también le vamos a quitar a los educadores un montón de acciones que hoy en día son meramente burocráticas, que los distraen de aplicarse a educar a este pueblo de la manera que hay que hacerlo. Vamos también a hacer esfuerzos muy grandes en ambiente, porque necesitamos generar más economía circular, reciclaje, defensa de los mares, en fin. Necesitamos también tomar acciones que cambien ciertos patrones culturales que están hoy en día en contra de las mujeres. Hoy en día a las mujeres se les puso toda la responsabilidad del cuido de los niños y de los adultos mayores. Y esto es una responsabilidad de la sociedad que, por lo tanto, ampliaremos las redes de cuido para que sean accesibles para toda la sociedad y así las mujeres puedan estudiar y puedan trabajar y también puedan disfrutar de la vida en igualdad que los hombres. En fin, nuestro plan de gobierno tiene muchas acciones para dinamizar esta economía, para generar empleo y para mejorar la vida de todos los costarricenses. Finalmente, don Huelmel, ¿cuál sería la primera decisión que usted tomaría siendo presidente de la República? Mire, las deudas están agobiando a los costarricenses. Necesitamos nosotros solucionar este problema que está siendo un problema de carácter ya de salud mental para los costarricenses. Urge que le demos una solución. ¿Entonces cuál sería esa primera decisión? Lanzar un gran plan para refinanciar deudas y generar nosotros aquí empleo a través de dinamizar las pymes que hoy están afectadas. ¿Haría algún decreto? Sí, es poner a la banca del Estado a través y generar que la banca del Estado sea una banca de desarrollo en general y que se dedique a hacer este salvamento. Si no hacemos esto, la economía costarricense va mal. Pero las compras del Estado serían lo otro. Reforzar para que las compras del Estado sean para las empresas nacionales y así comenzar a generar emprendedurismo. Pero es que hay varios decretos, porque habría otro que tiene que ver con el descentrabamiento. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las oficinas de servicios públicos, donde no es la gente la que tenga que llenar el formulario, sino que se lo llenen desde el Estado para facilitar los trámites a las personas y poder descentrabar esta economía que está haciendo que muchísimas empresas estén en la informalidad o muchísimos pequeñitos estén trabajando en la informalidad porque no pueden cumplir los requisitos que le impone el Estado costarricense y que no les ayuda a resolverlos. Así es, don Welmer. Mucho tema que hablar, pero a veces el tiempo se nos hace corto. Y le agradecemos muchísimo esta exposición. Invitar a la gente a que ingrese a los sitios que usted ya mencionaba para que conozcan un poco más y también a través de las redes sociales que se informen. Muchísimas gracias. Un gusto siempre compartir con toda esta gran población de gente amiga. Así es, conversamos con don Welmer Ramos, candidato del partido Acción Ciudadana para las próximas elecciones presidenciales.